Vaquitas, por favor escúchenme Las hamburguesas estaban de puta madre hasta hoy el chacomenio chorro, yo no vuelvo a comer eso Les estoy pidiendo un poco de su atención Ay mi oído, a ver que quiere el barro este ¿No están cansados de servir solo como comida para los humanos? ¿De ser el dichoso ganado? Ahora que lo mencionas las chicas y yo hemos pensado en eso, pero no podemos hacer nada Pues yo, el malvado Pololoski tengo un plan ¿Y cuál es ese plan o gran Pololoski? Ahora escuchen con atención mis hermanas herbívoras Todos estos humanos han vivido siglos conquistando tierras, robando sus recursos e invadiendo nuestros preciosos santuarios Y por supuesto, matando a los animales que en estos habitan Todos son tan egoístas, todos quieren ser dueños del mundo Pero ya no más, porque nosotros nos levantaremos contra las personas Y contra todo lo que por años han logrado gracias a nosotros Pues sin saberlo, al tenernos encerrados en sus casas solo cavaron sus propias tumbas ¿Qué va a llevar joven XD? Y así recuperaremos lo que es nuestro de una vez por todas Muajajajaja, ay El malvado Pololoski tiene toda la razón Debemos recuperar nuestras tierras robadas robándolas de vuelta ¿Cómo me maman las mañanas de Tianguis XD? ¿Qué va a llevar XD? Medio de visteces porfa Oye carnívoro asqueroso ¿Quién dijo eso? Fui yo, el malvado Pololoski, su fin está aquí Ahora malvada vaca Neitor, mata a este hombre como demostración de nuestro poder Zaz, uno menos XD ¿Qué va a llevar? Nos llevaremos tu cabeza para la cena Zaz, Zaz ¿Son libres a la área? Eso es, conquisten este pueblo sin piedad Demostremos de lo que los animales de corral somos capaces Sí, y pensar que solo tuvimos que matar a toda una civilización Ahora este es el pueblo de las vacas locas XD Un momento, ¿dónde está el carnívoro? Mierda 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 joder 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 Mierda 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 joder joder Uh, una aldea, puedo usarla como refugio para armarme contra esos animales monstruo Vaya problema, ¿verdad? Ese tal Pololoski acaba de hacer que los animales se vuelvan en nuestra contra Ahora conseguir sus recursos será más difícil y son capaces de asesinarnos Puedo hallar una manera de llegar a Pololoski y hacerlo pagar Lo primero como en todo, será talar un árbol para hacernos una mesita acá turbo chingona que construye por nosotros Y la colocamos en nuestra casa temporal Teniendo un pico de madera picamos piedra para hacer un pico de piedra y un horno Y la colocamos en nuestra casa temporal Con el pico de piedra picaremos hierro y carbón que nos vendrá de su puta madre Y nos ponemos a fundir todo el hierro para hacer herramientas de hierro Luego nos ponemos a buscar y picar hierro con la misma desesperación de un borracho buscando su tonayán xd Ya estando en casa procedemos a Esto no es espionaje xd Procedemos a hacernos una armadura completa de hierro y nos equipamos Hace rato vi una vaca que sospecho me espiaba Voy a tomarla por sorpresa ¿Tiene tiempo para hablar del señor? Debo calcular bien este salto para que no Mierda Miren aquí está el carnívoro vamos a darle en su madre Saz Saz Vente que solo queremos matarte un poco xd Nooo aléjense de mi Muy bien rompiendo un poco la cuarta pared Voy a usar este espacio para ponerlos en contexto El complemento hace que los animales comunes como los pollos Cerdos Vacas Caballos Borregos y demás se vuelvan en nuestra contra Son más rápidos y tienen más ataque que una espada de hierro Además de que resisten un poco más los ataques del jugador Ahora si volvamos al video Voy a tratar de hacer una tregua con estas vacas para sacarles información Que lo madremos dice xd Saz Saz para que se te quite lo carnívoro Nooo malditas vacas estoy harto ahora si los hago carnita asada Mejor este trigo lo ocupo para hacer pan Y probaré suerte con más animales Y así descubrí que todos los animales estaban en mi contra No solo las vacas Sin materiales ni armadura Solo se me ocurrió intentar una última cosa El arte del disfraz Veamos si funciona En efecto Ninguno de los animales me reconoció Ahora solo debía encontrar a Poyoloski Y maten a todos Me pregunto por qué hay tantos animales amontonados ahí ¿Dónde estará esa gallina con pelotas? Voy a preguntar a una de sus simpatizantes Hermana vaca Hermana vaca Oye hermana vaca Escucha hermana vaca No funciona Voy a convencerla de otro modo Hermana vaca Te escucho hermano vaca ¿Dónde está Poyoloski? Está en la fuente dando un discurso ¿Todos los animales? Ay mierda acabo de estar ahí Estoy orgulloso de ustedes Que acabaron sin piedad con las personas Viva Poyoloski Viva Poyoloski De grande quiero ser como ese güey xd Hazme un hijo Poyoloski Ahora conquistemos Poyoloski ¿Eh? ¿Pero si eres? Ven aquí Quiero decirte algo Así es Acabé con todos los de este pueblo Y lo volvería a hacer Ustedes matan miles de nosotros ¿Por qué yo me debería arrepentir? No puedes hacer nada al respecto De todas formas ¿O si hombre vaca? Y así termina esta corta aventura Ellos se quedaron con el pueblo Y digamos que Yo también me llevé un trofeo xd Espero que les haya gustado Esto fue con el propósito De entretenerlos un rato Y a la vez de presentar una modificación Que hice al adón de Angry Animals Por favor compartan el vídeo Para que más gente Se divierta un rato Y den like si les gustó Para seguir haciendo más vídeos así Como ya saben El link de descarga del adón Está en la descripción Nos vemos en otra ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!